A ver, vamos a pararlo ahí. Pues esto es siguiendo el barrio que venía a dar ayer de aquí, que dije, mira, ya está entrando y ya está empezando a empujarle a toda la humedad natural. Fijaros esta parte de aquí, mira. No vea, ¿no? Eso es como la frecuencia empujan a la energía de la humedad y lo van arrastrando. A ver. Dios, vaya barrio, colega. Vaya barrio, ¿no? Y esto está medio estático. Me está extrañando ahí, eso. Pues precisamente, ahora me ha acordado, llevo dos años que no le estoy dando caña así como hacía otros años. Cuando le doy caña, pues se nota algo, grabo el vídeo, ¿no? Y normalmente llueve. Pero cuando le doy caña, bien. Bien. No un día y ya está. Sino darle caña bien. Aunque no puedo dejar los motores ahora encendidos. Por eso llevo dos años, ¿no? Que le doy menos caña. Pero es que ayer... Esto no, lo tengo aquí marcado, no sé por qué. Le doy sin querer. Ayer cogí viendo algo del clima. Hablando de lo de las presas y eso. Nota este... El carbo. Nota el personal. El de Karkla. Ese tío que la verdad es que mola porque él va buscando la verdad. Él va buscando lo que ocurre con las cosas, investiga, todo aquello, lo otro, ¿vale? Total. Dice... Y es que llevamos... Y dice... La sequía, creo... Dicen que los medios de comunicación, que es ahora, que no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad lleva dos años. Y hace dos años que llueve menos. Y me quedo yo pensando, tal y como lo digo, digo... Digo, dos años que llevo yo sin darle tanta caña. Y lleva dos años, dice este hombre, que hace dos años que comenzó en realidad la sequía. La sequía actual, bueno, provoca o no provoca, él nos dice nada, ¿no? Que es provoca, por supuesto. Pero que dos años y me quedé yo pillado, ¿sabes? Flipado. Y digo... ¿Para qué voy a decir nada? Porque van a decir... Tú estás colgado, sí, tú eres ahora aquí el amo del calabozo. ¿Mi calabozo quién es el amo? Pues yo, cojones. Mi calabozo sí es yo el amo. Bueno, después de esta que tengo aquí en las piernas. La perra, ¿eh? Que no penséis malamente que está aquí en las piernas, coño. Bueno, pues no vamos a dejar el vídeo. Le voy a dar un poquito para atrás. Ah, bueno, voy a hacer que ahora aquí lo... ¿Qué hago? He dicho para atrás. Voy a hacer que ahora aquí abajo, para ver las líneas. Mira, ¿eh, colega? Dios. Dios, todo eso ha alargado en mediodor. Mira, en algunas partes se transforma un poquito. Pero si os fijáis, han eliminado este por... ¿Veis? Lo han sacado. Lo que pasa es que no puedo ponerlo a 12 horas aquí. Pero esto estaba por todas partes. Había nubes naturales por muchas partes de España. ¿Veis? Estas nubes así... Descuartizadas son eso por la frecuencia. Pero que son nubes naturales, ¿eh? Si te fijas bien, son nubes naturales lo que pasa es que descuartizadas. Este año le he metido yo demasiado poca caña a los cielos, ¿eh? Pero claro, empezaron ayer con ese empujón y ya hoy van por ahí. A ver, vamos a arrimar esto de aquí. Esto, mirad. Veis, son focos de energía que salen de ahí. Aquí con más debilidad. Por eso se ve estas líneas así más gruesas, más gruesas. Pero vamos, si esto estuviese parado, se vería un puntito aquí más grueso, aquí menos grueso, ¿me entendéis? Pero no hacen en línea recta. Eso es ya por el empujón. Mirad, es que lo arrazan. ¿Veis? Arrazan la humedad natural con la humedad modificada. Porque esto, veis, son ya alargados. Veis, aquí está un poquito más redondeado, pero conforme va estropeándose, muriendo, se va alargando más. Bueno, ahora sí, le doy, mirad, aquí se mantiene un poquito. A ver, fijaros, como empujo, mirad la sombra de... Bueno, el empujón, el barrio que nos están haciendo, colegas. Acabo de recordar una cosa curiosa que vi en el windy del móvil esta mañana. Y es esto, si os fijáis, este es el modo viento, ¿no? Estos son los vientos, ¿no? Bueno, fijaros como aquí se atrapan esos vientos, ¿veis? Me estuve acercando y fijaros como va para adentro, para adentro. Mirad, ahora aquí lo empuja. Bueno, aquí es que lo para o lo debilita. Kilómetros por hora, mirad. ¿Veis el color? Y la velocidad es... Bueno, esta velocidad es... Bueno, que eso, que es como si... Ahí... Atrapan el viento. ¿Sabéis si hay por esta zona los que vivís? Por ejemplo, por aquí... A ver... Me voy a disparar un poco. Los que viváis... Mirad, es que... No, cállate que esto es la línea. Aquí hacía así que salía para afuera, se veía más marcado. Pero bueno, los de estas líneas... Estas líneas de aquí, que los que viváis cerca... ¿Sabéis si hay por ahí antenas? O una hilera de cables de alta tensión... O antenas colocadas... Lo menos aquí, aquí, aquí... O algo así. Porque si os fijáis, atrapa el viento. Y eso no es natural. O cordillera... Bueno, cordillera... Montaña... Bueno, eso. ¿Veis? Es que atrapa el viento. Los vientos... Los de aquí los lleva para acá... Y los de arriba... O los que vienen de aquí... Los atrapa. No atraviesa. ¿Veis? Y si los miramos así, en este modo... Es que son espermatozoides, colega... Quita, que yo no quiero una barriga. Jejeje. Jejeje.